Orgulloso con este logro de los objetivos trazados de este joven, que es maravilloso, tenemos el orgullo de tenerlo como padres, como estudiantes. Para nosotros como familia nos llena de orgullo y de regocijo que mi esposa hoy, gracias a Dios, obtenga este título profesional, premio a un esfuerzo que durante años ella logró con la familia, manteniendo a mis hijos, alistándonos, ayudándonos. Una gratitud muy linda, tener como hijo, felicitaciones para él, que lo han logrado mucho. Para mí significa mucho, porque es un logro muy grande que él tiene, gracias a Dios y a él por haberse esforzado. Fue muy dura al principio, ya que mi mamá después salió embarazada de mi segunda hermana, y pues nos ha dado un ejemplo a seguir, más que todo a nosotras como hijas, de que nos podemos superar muchísimo. Hubo mucho sacrificio de parte de él, de parte de la familia. Es maravilloso, me siento contento de que un familiar mío sea ya un tecnólogo. Una felicidad grande del mundo. Le doy muchas bendiciones, la felicito. Le doy todo lo que se ha hecho con mi ciudad. Se lo ha logrado. Un apoyo muy excelente. Está becada, se esfuerza, mucho esfuerzo al día con sus tareas. Yo soy orgulloso de ella, orgulloso, porque es una niña educada, dedicada a su deporte, dedicada a su estudio, y lo principal, que tiene un buen corazón. El mismo deporte la ayudó, que era de Karan, y ella estaba empresonada en su deporte, pero gracias a Dios, a esa ayuda. Aún más incluyente e innovadora.